A mí me gustaría mucho tener una plaza, un espacio verde para que los chicos puedan jugar. Yo creo que haría falta plaza para que jueguen los chicos y vaya al Quinti Grande a combinar. Un diseño contemporáneo y funcional serán las características que tendrán los nuevos espacios de recreación y esparcimiento para las familias puntanas. Obras que agregarán valor y recuperarán los espacios públicos en desuso. Las plazas que se construirán en distintos puntos de la provincia contarán con plantas autóctonas de cada zona, iluminación LED y senderos para que las familias paseen tranquilas y seguras. Para fomentar la actividad física se construirán playones deportivos. Los espacios contarán con bancos, cestos de basura, estacionamientos para bicicletas y juegos infantiles para que sean los elegidos al momento de relajarse y descansar. Y para enriquecer la cultura de la provincia se crearán obras realizadas por artistas locales que intervendrán las plazas. Los barrios seguirán siendo centro en las políticas de Estado y con el objetivo de incrementar la actividad social, deportiva y cultural. El gobierno realizará salones de usos múltiples techados con cocinas y baños en diferentes barrios de la provincia para la práctica de básquet, volei y fútbol.